Estamos llegando, estamos a unos 4.900 y pico de casos, casi 5.000 casos, desde el inicio de este año, lo cual implica que durante esta semana, última semana epidemiológica, estos son los datos que se pudieron cerrar el día domingo, ¿no? Estamos aproximadamente en unos 1.170 y algo de casos, o sea, después lo pueden ver, lo pueden chequear bien, no lo recuerdo, porque estamos nosotros monitoreando números permanentemente, justo recién vengo de hacer eso, así que, bueno, lo que es franco y lo que es evidente es que, bueno, seguimos con esta tendencia en aumento de casos, que tiene, bueno, mucho que ver con la situación epidemiológica del país en general, que como ustedes estarán enterados, bueno, hay un brote generalizado del dengue, no solamente en nuestra provincia, sino también en muchas provincias de la República Argentina. Doctora, siguen trabajando fuertemente en la concientización, que la gente tome conciencia de lo que pasa, ¿no? A ver, nosotros insistimos mucho en dos aspectos. Uno es, aquella persona que tenga síntomas, que por favor haga la consulta temprana al centro asistencial más cercano que tenga su domicilio, ¿bien? Eso por un lado, o a su médico, ¿bien? Si está acostumbrado a recurrir a su médico en la parte privada. Primero recurrir al médico, ¿bien? Después volver a recordar que ya en el ámbito de la capital no es necesario, por el nivel de circulación viral que tenemos, realizar el diagnóstico confirmatorio, o sea, el análisis específico de dengue. Sí, por supuesto, cada médico determinará el pedir análisis de laboratorio de rutina que son de control para ir viendo la evolución del paciente, ¿bien? Y que por favor, ante cualquier signo de alarma, que la persona note que comienza a tener mucho vómito, mucho dolor abdominal, consangrados, que son muy importantes, o que empieza con tendencia al sueño, baja depresión, tendencia al desmayo, eso es signo de alarma y significa que tiene que consultar enseguida al centro de salud que en ese momento esté atendiendo, ¿bien? O sea, tiene que ir a una guardia, llegado el caso de tener un signo de estos de alarma. Eso en cuanto a lo que es la parte asistencial, que por favor no se automedique y que consulte al médico. La otra vertiente tiene que ver con la prevención. Prevención, que nosotros vamos a volver a insistir, tiene que ver con, obviamente, aislarse de lo que es el vector, que es el mosquito, ponerse protector, colocarte las mosquiteras, colocar repelentes ambientales en la casa, pero fundamentalmente eliminar los criaderos de mosquito, y eso lo vamos a repetir una y mil veces. El mosquito se cría en los alrededores de las casas, no es un mosquito que crezca en el charco porque llovió en la esquina de mi casa, ni que crezca por el agua estancada, sino que crece en recipientes que los mismos seres humanos dejamos disponibles con agua y que o con el agua de lluvia o con el agua que nosotros le ponemos a esos recipientes, ahí el mosquito encuentra el lugar ideal para colocar sus huevos. Entonces, es fundamental mantener el control del domicilio, del peridomicilio, eliminando todo recipiente que pueda contener agua y donde el mosquito pueda criarse. Lo que la gente llama la fumigación, que es lo que se llama control químico, no es bajo ninguna medida la primera medida de prevención que se toma, es más, es la última medida que uno toma, y tiene que ver con una especie de mitigación que nunca va a llegar a eliminar por completo el mosquito si es que no eliminamos los criaderos, ¿bien? Entonces, eso insistir fundamentalmente que esa es una acción que nosotros, por favor, pedimos a la población que tome conciencia de tomar estas medidas, insisto, más allá del protector y todo lo demás. Doctora, bueno, tenemos conocimiento que los médicos están en asamblea. Ellos directamente, ante algunos síntomas, ya confirman que es dengue. ¿Cómo puede hacer la persona que tiene que presentar al trabajo un certificado? Porque, por ejemplo, por conocimiento propio, gente en el Malbram se ha hecho, digamos, el estudio y no entregan. En el Carlos Bravo, perdón. Bien. En realidad, a ver, hacer los estudios, una cosa es tener un diagnóstico por laboratorio, otra cosa es que, a ver, más allá de las asambleas y todo lo demás, lo que siempre se atiende es una persona que está con una urgencia o con una emergencia o que está con una dolencia en ese momento que requiere ser atendida. Todo acto médico siempre va acompañado de una certificación de ese acto médico, ¿bien? Entonces, solamente con que el médico le haga la constancia de que usted fue asistido con síntomas compatibles por dengue y que requiere un reposo de tantos días, que eso es una potestad exclusiva del médico y es parte, insisto, del acto médico, con eso es suficiente para que usted presente su trabajo. No hace falta que presente el análisis específico, que eso nosotros ya lo hemos emitido también una recomendación, recordando desde el Ministerio, que para justificar inasistencias no hace falta ningún test específico. Lo que hace falta es un médico que aún no lo haya visto, que le diga, sí, señor, de acuerdo con los síntomas que usted tiene, esto es dengue, listo, entonces yo pongo en ese momento, en el acto médico, coloco, esta persona tiene síntomas compatibles con dengue, por lo cual indico tantos días de reposo y todo lo demás. Así que eso es inherente al acto médico y eso, más allá de cualquier otro quite de colaboración que pueda haber, es algo que está incluido, digamos, dentro del acto médico. ¡Gracias!